Con la asociación de supermercados del Uruguay, que queremos agradecerle, como le habíamos hecho antes con la Cámara de Transporte, bueno, se llegó a una decisión por parte del Gobierno Nacional, ha acordado con el Presidente de la República y con esta institución, la asociación de supermercados, de obligar a todos los funcionarios que ya están protocolizados, pero a los clientes de los supermercados, a entrar con tapabocas a estos centros comerciales. Es una medida que va a ser obligatoria y que obviamente va a ser exigible la entrada de los centros comerciales, que va en el sentido de lo que viene haciendo el Gobierno, de exigir presencia con protección. O sea, quédate en tu casa, sigue siendo el principal eslogan, esto es lo que tenemos para trabajar en el combate al coronavirus, la protección y la prevención, la prevención del contagio, o sea, quédate en tu casa lo más que puedas, y bueno, y con las disculpas del caso, porque a nadie le gusta y no es muy cómodo, pero bueno, puede ser casero, de tela, lavable, como cualquiera de estos no es muy cómodo, pedimos disculpas, pero nos estamos cuidando, los estamos cuidando y se tienen que cuidar, por sí mismos y por los que quieren, ¿verdad? Así que, quédate en tu casa y si salís usa tapabocas, puede ser, como reitero, uno de tela, lavable, y vamos a empezar por los lugares de mayor concentración de gente, en lugares cerrados, ¿no? Empezamos por el transporte, a los supermercados le van a empezar a exigir a los clientes para entrar el uso de pago.